Víctor Esteves, siempre tuyo Y Bolívar Peralta, que lindo Con su amor tuve la gloria Viví cerquita de Dios El hombre más afortunado Y más dichoso fui yo El hombre más afortunado Y más dichoso fui yo Yo también tuve la dicha De vivir la gran pasión De compartir sus encantos Y disfrutar de su amor De compartir sus encantos Y disfrutar de su amor Vamos amigo a tomar Y ya que ya se marchó Busquemos otro querer Y a lo que pasó, pasó Busquemos otro querer Y a lo que pasó, pasó Vamos a ver un retrato Que de ella conservo yo Quizás mirando su foto Nos consolamos los dos Quizás mirando su foto Nos consolamos los dos No saques ese retrato Porque lo voy a romper Pues ya ni en fotografía A ella la quiero ver Pues ya ni en fotografía A ella la quiero ver Vamos amigo a tomar Vamos amigo a tomar Y a que ya se marchó Busquemos otro querer Y a lo que pasó, pasó Busquemos otro querer Ya lo que pasó, pasó Víctor Esteves Siempre tuyo Y Bolívar 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 Hay cosa más peligrosa Que el amor de una mujer Si quieren son tan sabrosas Y más dulce que la miel Pero si ya no te quieren Amargan como la hiel Así es, así es la vida Ya que ya se marchó Ya que ya se marchó Busquemos otro querer Ya lo que pasó, pasó Busquemos otro querer Ya lo que pasó, pasó Ya lo que pasó, pasó Y así es, así es la vida Ya lo que pasó Y así es la vida Ya lo que pasó Ya lo que pasó Así es la vida